Gracias a Dios estoy muy saludable y feliz para darle lo mejor a mi hijo yo, porque soy yo la que le doy absolutamente todo a mi hijo. Hola a mi gente de YouTube. Hoy traemos una historia que ha estado generando mucho ruido en los últimos días. Se trata del intenso conflicto entre Marjorie de Sousa y Julianne Hill, el cual lleva más de ocho años en los tribunales. Pero lo que ha captado la atención ahora es una nueva declaración de Marjorie en la que afirma que el programa El Gordo y la Flaca siempre toma el lado de Julianne Hill y además asegura que él no le pasa manutención para su hijo Matías. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido de Farándula. El conflicto entre Julianne Hill y Marjorie de Sousa ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, principalmente por la batalla legal que ambos han sostenido por la custodia y manutención de su hijo Matías. Según Marjorie, ella es la única que cubre todas las necesidades económicas de su hijo, declarando que le doy absolutamente todo a mi hijo, solamente yo. Esto ha generado una nueva ola de controversias, ya que en varias ocasiones Julianne ha afirmado que cumple con sus obligaciones y que el tribunal le descuenta lo que debe para el mantenimiento de Matías. Sí, se paga manutención. A mí me descuentan del Andy, de todos lados, se me descuentan. O sea, todo lo que, no estás atrasado en nada, no has tenido problema con nada, tú te has mantenido. A mí lo que me dijo el tribunal se está haciendo. En sus recientes declaraciones, Marjorie se mostró firme al señalar que El Gordo y la Flaca siempre defiende la versión de Julián. Según ella, el programa ha presentado una única perspectiva del caso, la de Julián, quien asegura que sigue pagando la manutención como le corresponde. Sin embargo, Marjorie insiste en que es ella quien carga con toda la responsabilidad y que los medios solo muestran una parte de la historia. A pesar de las críticas, Marjorie se muestra tranquila, enfocada en su trabajo y en el bienestar de su hijo. Por otro lado, Julián Gil ha dejado claro en múltiples ocasiones que no está atrasado en los pagos de manutención. Y aunque el tema económico ha sido parte de la controversia, él enfatiza que su mayor deseo es poder convivir con Matías. Según Julián, la lucha no se trata solo del dinero, sino de poder ser parte activa en la vida de su hijo, algo que hasta ahora no ha podido lograr debido a las complicaciones legales. Es triste ver cómo, a pesar de que ambos padres afirman querer lo mejor para Matías, la disputa sigue afectando tanto a ellos como a su hijo. Y aunque la cuestión económica ha sido el foco de esta nueva polémica, la verdadera preocupación sigue siendo que Matías crezca sin la presencia y el amor de ambos padres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Julián realmente no cumple con su responsabilidad económica? ¿O que los medios están presentando una imagen distorsionada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que opinan sobre este delicado tema. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo video, familia!